Oh, no, yeah Hola soy yo, ¿me recuerdas? O dime mami si no te acuerdas Desde aquel día no te tengo cerca Pero dime si quieres estar de vuelta Baby es que tú, uh, uh Te metiste, me mentí Entonces no te he sacado de aquí Dime si tú estás para mí, mami como yo para Me tengo que extrañar lo que hice contigo Dime dónde estás que yo te quiero ver Vámonos lejos donde no hayan testigos Nos quedamos juntos al amanecer Me tengo que extrañar lo que hice contigo Dime dónde estás que yo te quiero ver Vámonos lejos donde no hayan testigos Nos quedamos juntos hasta el amanecer Ella es una Barbie pero me encanta Tiene cuerpo de hola pero con cara de santa Esa cintura como le resalta No estamos en Navidad pero soy tu regalo de santa Sabes que me tienes demasiada ambiciao Ese culo tuyo no lo encuentro en ningún lado Desde que hace mucho tiempo me tienes desesperado Desde que tú te fuiste me paso desenfocado Por ti hoy, donde sea, como tú quieras Donde prefieras, contigo paso la noche entera Pa' poder bajar esta bellaquera Por ti hoy, donde sea, como tú quieras Porque tú no eres cualquiera Sigo todo tu miedo y acapela Vamos a escaparnos todo en cautela Esto es bonito como un amor de la escuela Me tengo que extrañar lo que hice contigo Dime dónde estás que yo te quiero ver Vámonos lejos donde no hayan testigos Nos quedamos juntos hasta el amanecer Y nos quedamos juntos hasta el amanecer Soy una fotolista y no sabe cómo me tiene Es una de vivimos, me encanta cómo lo mueve Yo he pasado el tiempo, mami, dime si te atreves Revivir lo que te ha muerto aunque tú no me superes Tranquila, bebé Dime si te hagas conmigo o te hagas con él Solo he escondido y yo te puedo comer Esto es prohibido, nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Sigo imaginándote esta noche otra vez Y no me olvido de esa historia No te saco de mi memoria Todo lo que yo hice contigo Sé que fuimos más que amigos Y ahora somos desconocidos, baby Me tocó aceptar que si ya yo me soy contigo Si en otro mundo te consigo Yo cumpliré lo prometido Desde la habitación del tiempo Dímelo aquí En Ciel Milton Vera DHS 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 DHS